Bueno, esta es la cuna de Newton. Es un dispositivo que se utiliza para demostrar la ley de conservación del momento lineal y de la energía. Está constituido por un conjunto de péndulos idénticos, normalmente cinco, colocados de tal modo que las bolas se encuentran perfectamente alineadas horizontalmente y juntas en contacto con sus adyacentes, cuando están en reposo. Cada bola está suspendida en un marco por medio de dos hilos de igual longitud, inclinados al mismo ángulo en sentido contrario de uno con el otro. Esta disposición de los hilos de suspensión permite restringir el movimiento de las bolas en un mismo plano vertical. Bueno, ahora vamos a probar con dos. Como vemos, la segunda bola se pone a la misma altura que la primera. Ahora vamos a probar con las cinco. Con dos. Con tres. Y con cuatro. Ahora vamos a probar con dos a la vez. Y con cuatro. Y con cuatro. Y con cuatro. ¡Gracias!